Ornella Giacomi desde Córdoba, informe exclusivo. Bueno, muchas gracias nuevamente, feliz Juan Domingo para todos. Para responderle un poquito al inicio lo que estaba preguntando Osvaldo sobre la situación de los incendios en Córdoba, la verdad es que en la última semana se conocieron imágenes estremecedoras, hoy tenemos cinco focos, Villa del Dique, Jean Marie, entre Devoto y El Tío, La Calera, donde hay 40 bomberos que están trabajando en el control, el foco de Ambul, que está tras la sierra, que está todavía activo y hay en estado de alerta dos aviones hidrantes y dos helicópteros del Plan Federal y el foco del Durazno. Lo cierto es que, a ver, esto no es algo que sorprenda en la provincia de Córdoba y es una soncera muchas veces alegar a que es la sequía o el clima, sino más bien que acá hay tres grandes responsables, por un lado el agronegocio, en segundo lugar el desarrollismo inmobiliario y en tercero el gobierno que tiene una inacción total en cuanto al control del fuego y a toda la situación ambiental en la provincia. De hecho también se conoció en la última semana un tuit de una legisladora donde estaba expresando su repudio debido a que el ETAC, que es el equipo táctico de acción contra catástrofes, aparentemente desplazó 500 ciudadanos que estaban preparados para lo que es la defensa en contra de estas situaciones y el fuego para llevarlas a lo que era la Guardia Urbana de Yaryora. Eso para empezar. También se ha suscitado en esta última semana varios temas entre los cuales yo saqué los más importantes y los que transversalizan la agenda en la provincia de Córdoba. Uno de ellos fue un pedido de una legisladora. Este miércoles tuvimos la vigésimo tercera sesión en la legislatura y como siempre lo repito, para conocer la situación de Córdoba hay que mirar y escuchar lo que pasa en la legislatura. Hubo un pedido donde una legisladora insta al Ejecutivo Provincial a que aparte a Martín Gil, Ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. ¿Y por qué este pedido? Porque este actual ministro enfrenta acusaciones de violencia de género, está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, basadas en una denuncia realizada por su expareja. La denunciante reportó las lesiones el 19 de marzo del 2023 y ha descrito incidentes de violencia física y psicológica. La fiscal Juliana Companis ha confirmado la seriedad de las acusaciones y lo ha elevado a juicio. En una provincia donde nuestro gobernador habla de la importancia del género y donde nuestros funcionarios tendrían que ser los primeros que den el ejemplo, lo cierto es que hay varios casos de violencia de género por parte de funcionarios en la provincia de Córdoba y que muchas veces no se conocen o no ocupan los titulares de los grandes medios. Es así como tenemos el caso de Gabriel Marmúdez, quien fuera secretario de movilidad urbana de la Municipalidad de Córdoba, que estuvo imputado por abuso sexual simple sin acceso carnal. En este caso particular, el intendente Daniel Paserini lo apartó inmediatamente. También tenemos a Gustavo Foschi, exdirector de Defensa Civil del municipio, que está detenido desde el 2023 por una investigación relacionada con violencia de género. También lo tenemos a Diego Concha, exjefe de Defensa Civil de la provincia, que enfrentó acusaciones graves por homicidio y abuso sexual con acceso carnal y por mediar en un contexto de violencia de género. Este caso, la verdad es que es muy conocido en la provincia y tiene que ver con la bombera voluntaria Luana Ludueña, de 26 años, quien se quitó la vida debido a todo lo que sucedió con Diego Concha. El 27 de agosto se le dictó prisión perpetua. También tenemos a Juan Ledesma, exdirector del COI, del Hospital de Niños, que renunció tras ser imputado por abuso sexual contra su expareja. Tenemos también a Alfonso Mosquera, nada más y nada menos que quien fuera ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba y exlegislador, que está acusado de abuso sexual contra una mujer policía con la que mantuvo una relación extramatrimonial. Entonces, me parece muy interesante traer esto porque tiene que ver con un pedido de tolerancia cero contra cualquier forma de violencia y que tiene que ser un principio rectón en el ámbito político. Es por ello que se solicitó a la legislatura y se viene solicitando desde hace meses no solamente pedidos de informe respecto a este caso que tiene a Martín Gil en el centro de la escena. Y digo, qué importante, porque uno después de escuchar esto donde nuestro gobernador el 10 de diciembre hablaba de que las políticas de género iban a ser algo prioritario en su gestión y en su presupuesto y recordé un informe que se había publicado sobre las proyecciones del gasto público en 2024 por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad donde desde la instauración del Ministerio de la Mujer en el 2019, hoy convertida en secretaría, se observaba un constante aumento de programas bajo su responsabilidad. Pero sin embargo las proyecciones para este año 2024 señalaban un monto presupuestario de 7.856 millones de pesos lo que equivaldría a una disminución real del 19,2% respecto del 2023. Entonces lo anterior supone un retroceso total a niveles similares a los del 2022 tras haber experimentado un aumento exponencial en el 2023 del 24%. Entonces esta disminución presupuestaria en políticas de género presenta un retroceso total. En el 2023 el presupuesto asignado para las políticas de género representaba el 0,22% del presupuesto total. Las proyecciones para el 2024 anticipaban que iba a disminuir al 0,19% y voy a reiterar el mensaje del gobernador Martín Chargiora el 10 de diciembre. Le vamos a dar prioridad a un presupuesto orientado a la igualdad de género. Lo cierto es que hay una discrepancia total entre las declaraciones de prioridad y las asignaciones presupuestarias lo que plantea cuestionamientos legítimos sobre la coherencia y el compromiso real en la promoción de políticas de género en la provincia. Y no menor, no menor, algo que también ocupó todos los titulares y que viene a hacer ruido en todo el Ejecutivo Provincial fue la detención del jefe de la Policía de Córdoba por encubrimiento agravado. Se trata de Alejandro Mercado, el comisario general de la provincia de Córdoba es una causa por la que hay ocho personas detenidas. La investigación se produjo por comercialización clandestina. Estamos hablando de un presunto encubrimiento en una causa de financieras ilegales, comercialización clandestina de teléfonos celulares y neumáticos de origen ilícito. La medida está dispuesta por la Fiscalía del Distrito Primero de la Ciudad de Córdoba y el fiscal de delitos complejos, Enrique Gavier, quien lleva a cabo la investigación de lo que se está culpando al comisario general de la policía es de encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público. Es una causa en la que hay ocho personas detenidas. ¿Por qué digo que esto es tan importante? Porque si bien el actual Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, habla de que no hay, de que la corrupción no es estructural en la Policía de Córdoba, les voy a contar, aunque sean las primeras personas que tenemos. El comisario general, Alejandro Eduardo Mercado, está por encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público. El comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera está por asociación ilícita en calidad de miembro, falsa denuncia, falsa ideológica, todo en concurso real. También tenemos al subcomisario, Verónica Aguilar, que está por asociación ilícita en calidad de miembro. Bajo esta carátula también están Roberto Adrián Monge, Roger Emanuel Monge, Maciel Adrián Monge y Fiorella del Valle Monge, y también un empleado judicial, Juan José Corzo, por falsa denuncia y falsedad ideológica en concurso real. Pero parece que la corrupción en la Policía de Córdoba no es estructural. En la última sesión de la legislatura... Los famosos poliladros. Los famosos poliladros. En la última sesión de la legislatura se le dedicaron cuatro horas a hablar de políticas de seguridad y señalé algunos datos que me parecieron interesantes porque todo esto se enmarca en un contexto donde en el 2022 tuvimos 90.000 robos y hurtos, es decir, 10 delitos por hora. En el 2023 no hay delitos oficiales. En el 2024 se estiman 300.000 delitos, uno cada dos minutos. Según fuentes oficiales, cada un delito denunciado, dos no se denuncian. Entonces, el delito está creciendo vertiginosamente y el gasto en seguridad decrece, hoy es un tercio de lo que anteriormente representaba. En el 2016 representaba un 30%, en el 2020 un 29% y en el 2023 un 25,8%. A todo esto también se le suma que la cantidad de policías disminuye y se reduce. De hecho, en el 2019, el ex gobernador Juan Schiaretti hablaba que se debía tener un policía cada 160 habitantes. En el 2023, en la ciudad de Córdoba, tenemos 3.900.000 habitantes. Si debiéramos tener un policía cada 160. La realidad es que tenemos un policía cada 260 habitantes. Hay un faltante de 10.000 policías. Pero, atentos, de 14.200 policías que están hoy activos con armas, tenemos 9.000 y 5.500 que no tienen armas. Ahora bien, si a estos 14.200 policías le arrestamos los choferes, el personal administrativo, los que cubren unidades especiales y las custodias de los edificios... Y los que se dedican a chorear, menos todavía. Me faltó eso. Hay 360 policías custodiando las calles de Córdoba. Un patrullero cada tres barrios. Pero tampoco la situación es exclusiva de la ciudad de Córdoba. También se traslada a los departamentos. En Córdoba hay 26 departamentos. Solo en 7 se cumple con la cantidad de policías en la calle. ¿Qué casualidad son los que menos habitantes tienen? Entre ellos tenemos el departamento de Pocho, el departamento de Mina, el departamento de San Alberto y de Tulumba. Y sin olvidar que también acá hay una discusión que es cualitativa que tiene que ver cómo es toda la infraestructura. Lo cierto es que las escuelas de oficiales, hay una de ellas ubicada en Barrio Las Palmas, hace 23 años que no recibe una inversión, mientras que la otra de suboficiales está desmantelada, sin equipamiento, sin pistas y sin municiones. Aparte del problema de subejecución presupuestaria. También en la última sesión de la legislatura se estuvieron expresando ciertos pedidos de informe de distintos bloques opositores sobre las 10.000 armas letales que compró el Ejecutivo Provincial y los 400 automóviles para equipar a la Guardia Urbana que fueron comprados con sobreprecios. Durante estas cuatro horas imagínense ustedes qué hizo el oficialismo. Nada. No sólo que no dijo una palabra sino que rechazó todos aún cuando los distintos bloques y todos se estaban abocando a querer discutir el problema de la seguridad en la provincia y también donde se solicitaba que por favor se acercara el Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros a dar explicaciones. El oficialismo como siempre estuvo callado durante esas cuatro horas mientras los ciudadanos de Córdoba estamos totalmente desprotegidos. y esto no tiene que ver con criminalizar o estigmatizar a los policías sino que necesitamos que el Ejecutivo Provincial dé respuestas porque quienes representan a las instituciones son colocados a dedos por el mismo Ejecutivo Provincial y esto no es todo también lo he comentado anteriormente el sistema penitenciario y la situación no escapa el anterior jefe del sistema penitenciario luego de 15 años fue desvinculado también por asociación ilícita el interventor que designó la provincia duró tres meses y también tuvo que ser apartado por este tipo de cuestiones ¿Y Yallora quiere seguir siendo candidato a presidente? Yallora no solo que quiere seguir siendo candidato a presidente sino que cuando todo estalla en la provincia él está de gira por Estados Unidos con este programa State to State 2024 que se traduce como Estado a Estado donde fue con la Cámara de Comercio Norteamericana Argentina y va a estar de gira por Houston Washington DC y por Texas en un programa donde propone poner de cara a cara a los estados lo cual claramente no están en una situación de igualdad y van a tener conversaciones sobre energía biotecnología y demás Mientras todos la única explicación para Córdoba es que los medios están hablando de fútbol o del sexo de Los Ángeles me parece porque si no ¿no? Mirá a mí es algo que me costó que me costó mucho y también tiene que ver con un aprendizaje cuando yo he querido ir a comprar el diario y veo todos los medios de Córdoba son exactamente iguales y por eso también es tan importante por ahí cuando hablábamos de defender a Radio Nacional Córdoba o a los servicios de radio y televisión de la UNC porque son las únicas voces disidentes y realmente es algo que es un proceso de construcción y aprendizaje es entender que todo lo que está pasando acá está pasando por la legislatura ahí está la discusión real de lo que pasa lamentablemente esto que a lo mejor yo te cuento no sale absolutamente en ningún medio o sale con una letra muy chiquita Orgela el Martín perdón el Ministro Gil sigue en su cargo sigue en su cargo sí por supuesto no ha sido apartado aún cuando ya está elevado juicio Orgela cuídate por favor sí cuídate por favor muchas gracias muchas gracias a ustedes como siempre feliz de compartir mi domingo con ustedes muchísimas gracias Orgela Giacomi desde Córdoba el informe excelente